Señor, ha llegado el final de este día, y no me queda más que agradecer tu infinita bondad y tu gran amor que han estado a lo largo del día conmigo. Quiero reconocer mis pecados para poder así dormir en paz contigo y conmigo mismo. En un momento de silencio, realiza un examen de conciencia y reconoce los pecados cometidos durante el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor, sé que me escuchas y estás siempre pendiente de mí. Sé que quieres lo mejor para mí. Quiero, antes de dormir, agradecerte por todo el amor que me das. Me siento feliz de saber que me miras y me cuidas. Quiero que me regales un corazón dispuesto a descubrirte, unos oídos despiertos, una mente y un corazón capaces de escuchar tu paso por la historia, por esta vida que vivo. Quiero tener fe para encontrarte, para hallarte presente. En medio de todo, siempre buscas las maneras para llenarnos de tus bendiciones. Por más oscuro que esté el panorama, por más complicada que sea la situación, confío y espero en ti. Sé que veré tu gloria en mi vida. Detrás de cada problema, sé que siempre hay una gran bendición disfrazada. Dame la posibilidad de ver con tus ojos, porque así puedo entender que a pesar de las situaciones difíciles, tú estás enseñándome a ser feliz. Me llenas con tu bendición para entender que, aun en las circunstancias adversas, estás presente para tomarme en tus brazos y protegerme. Te pido que en este momento de intimidad de la noche me ayudes a descansar, no sólo el cuerpo, sino también el corazón. Que pueda sanar las heridas y que sea libre de todo lo que me quiere rogar la paz. Gracias, porque me animas a seguir viviendo. Alabado seas mi Señor, mi Dios. Gracias por ser mi Salvador y por haberte entregado por mí. En este día que ahora termina, quiero pedirte que no me abandones ni un segundo. Sea cual sea mi idea de vida y búsqueda de la felicidad. Lo único que tengo claro, es que sin ti no la podré conseguir. Eres tú quien lo hace posible. Por eso imploro tu ayuda, ya que sin ti nada soy. Quédate en mi vida, en todo lo que deba vivir. Que tu presencia amorosa, que tu fuerza renovadora, que tu sabiduría, ilumine mis pasos. No quiero alejarme de ti. No quiero que se pierdan mis pasos. No quiero alejarme del camino correcto. Dios mío, llena de plenitud cada instante de mi vida. No permitas que me aleje de ti y pierda el rumbo. Por el contrario, atráeme hacia tu amor. Acógeme en tu seno. Guíame por los senderos del bien. Dame la paz que necesito. Que sienta que los vacíos los puedo llenar de oración, y así descubrir que el único amor fiel, verdadero, es el que tú me das. Te pido que mientras duerma, permanezcas conmigo, a mi lado, y que no te alejes nunca de mí. Necesito descansar y estar tranquilo para reparar mis fuerzas. Ayúdame a conciliar el sueño, y que todas esas preocupaciones, pensamientos, ideas negativas, desaparezcan, así sea por esta noche. Gracias por tu fortaleza y tu ánimo para mi vida. Amén. Jesús, hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Salmo 90 Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste el Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. Bendición. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.